Estoy mirando el universo en tus ojos Yo solo soy aquel que se convirtió en despojo Me siento tan solo y ya no aguanto más Que tus labios se envenenan y me quiero escapar Terminaré borracho otra vez Otro hombre que se muere y se niega a perder He visto tantas cosas por mis ojos cafés Pero lo más bello siempre ha sido tu piel Mi cara demacrada por el tiempo Siempre sonriendo aunque me encuentre mal por dentro Le dije te amo a la persona equivocada Y vi lo que ocultaba tras esa mirada Solo la soledad me acompaña Y un vacío existencial que escribe y me daña Sé que ya no soy lo que muchos pensaban Soy los restos de un cuerpo que camina sin alma Te odiaría para siempre Siempre te amaría sin tenerte Verte en mi poesía que es inerte Tu mundo es un arte que no todos comprenden Te odiaría para siempre Siempre te amaría sin tenerte Verte en mi poesía que es inerte Tu mundo es un arte que no todos comprenden Verte en mi poesía que es inerte Verte en mi poesía que es inerte Tu mundo es un arte que no todos comprenden Te odiaría para siempre Te odiaría para siempre Siempre te amaría sin tenerte Verte en mi poesía que es inerte 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 Verte en mi poesía que es inerte